Mary Stops Bolivia y World Vasectomy Day unieron esfuerzos para que los hombres puedan optar por la vasectomía más que un método definitivo una decisión de vida a partir de la pandemia de COVID-19 se evidenció la necesidad crítica de la responsabilidad económica ambiental social y de salud esos fueron algunos de los detonantes que llevaron a que muchos hombres en Bolivia generen una alta demanda en nuestro centro de contacto con llamadas y mensajes para conseguir un espacio para recibir la vasectomía en Mary Stops en dos días copamos todos los espacios para este servicio World Vasectomy Day junto a sus leales y dedicados especialistas en vasectomía están compartiendo sus conocimientos en todo el mundo son 10 años de historias de éxito promoviendo que cada hombre tenga el acceso a servicios de vasectomía seguros y de alta calidad en Bolivia el entrenamiento de World Vasectomy Day estuvo a cargo del doctor Michelle Labreck y el doctor John Carrington quienes llegaron a la paz en noviembre del 2021 con el propósito de entrenar sobre nuevas técnicas empleadas para este procedimiento y formar una alianza estratégica con Mary Stops para fortalecer el acceso a vasectomías a los hombres de nuestro país estamos trabajando con cuatro médicos de aquí de la clínica Mary Stops y están aprendiendo la técnica moderna de la vasectomía sin bisturí yo hice 36 mil vasectomía en mi carrera bueno actualmente tengo dos hijos el tener más hijos conlleva una mayor responsabilidad entonces también es una responsabilidad decir que no o decir basta mi madre tiene problemas del corazón y para no no causar digamos tengo un hijo para que no tenga problemas en el corazón igual actualmente tener un hijo cada vez es más complicado la economía es mucho más aprieta la responsabilidad de tener o no tener hijos es una responsabilidad tanto de hombres como de mujeres la idea de involucrar hombres en un mundo que normalmente es totalmente en las mujeres es algo muy transformativo en bolivia se realizan aproximadamente unas 400 vasectomías al año al contrario a más de cuatro mil ligaduras de trompas entonces es evidente que hay una desproporción muy grande de lo que es la participación del hombre en la planificación familiar es el momento que la responsabilidad anticonceptiva sea un espacio compartido entre mujeres y hombres acortando las brechas y promoviendo un mundo reproductivo más equitativo la pasión por lo que hacemos está en el corazón de maria stop international bolivia y world vasectomy day porque la vasectomía es un acto de amor no sólo somos un médico mirándolos o escuchándolos de manera lejana que somos un proveedor de servicios escuchando sus inquietudes y haciendo lo mejor posible para poder ayudarlos hasta la vasectomía siempre y la cosa más importante de una vasectomía es que son hijos por elección no por azar y